La verdad, escuchar este tipo de casos, gente trabajadora, que es la que finalmente termina pasando por estas realidades, una jornada de trabajo. Y qué triste decir al que te tienes que salir a tomar colectivo y te tienes que estar escondido allí para que no te pase nada. Una situación penosa realmente es lo que ocurrió en el panel. Trabajamos en Vivo Sol, está Jorge Escurra. ¿Qué está pasando ahí en la ANR, Jorge? Bueno, ya a esta hora están llegando los ministros. Hace cuestión de minutos llegaba el presidente de la República, Santiago Peña, y su comitiva. Inclusive todavía se encuentran algunos vehículos de la escolta presidencial. Y repito, los ministros de a poco van llegando. Pero lo que también tenemos que destacar es que aquí enfrente mismo hay un pequeño grupo de la COPACO que se infiltraron aparentemente entre las medidas de seguridad que se adoptaron. Y están con pancartas, están realizando algunos reclamos. Ya la Policía Nacional incluso está resguardando y perimetrando el lugar, el sector. Y a esta hora ya el tránsito cerrado, completamente cerrado frente a la Junta de Gobierno de la ANR esperando esta reunión. Recordemos, hoy se realiza esta sesión extraordinaria donde el Partido Colorado va a recibir al presidente Santiago Peña y a sus ministros para exponer los resultados de estos primeros nueve meses de gestión del actual presidente de la República. Perfecto, Jorge. Nosotros vamos a volver contigo en instantes desde ese punto. ¡Gracias!